Que la paz de Jesucristo sea contigo, mis amados hermanos. Palabra del Señor dice, confía en Dios. Poned toda vuestra confianza en el Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy les quiero invitar para que usted y yo pongamos la confianza en el único Dios verdadero, Creador del cielo y de la tierra. Así es que, esto dice la palabra, confía en Dios sin titubear, no titubeamos. Dios nos ha llamado para que seamos santos. Nos ha llamado para que hagamos su voluntad. En el Salmo 40, verso 8, dicen los escritos de los armistas. Dice, oh Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Cuanto he amado tu santa ley. Así es que, ame a Dios y ame su santa palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.